saludos amigas amigos desde su canal al carrizos digital un saludo como siempre no tan grato no tan efusivo como quisiéramos porque ustedes saben por la que estamos pasando de entrada debo decirles que no creo que ustedes hayan pensado que los hemos abandonado en el canal o que sal o que estamos corriendo ahora bien cualquiera corre bueno como ustedes saben de muy joven he aprendido que cuando usted no tenga nada que decir si se calla lo hace mejor porque ni daña a nadie ni desinforma a nadie como ustedes saben de igual manera hay demasiado estamos saturados de informaciones hablando del mismo problema aunque siempre hay que tratar de buscar la mejor información y estar al tanto de lo que está aconteciendo pero no llevarse de todo lo que se dice porque nos vamos cargando y eso no puede hacer más daño que el propio mal que esta pandemia bien señores siempre hay algo que informar miren según los últimos reportes de la salud de antonito cruz y minian ha ido progresando muy lentamente por el cuadro clínico que él presenta la presión arterial altísima dengue coronavirus entonces ya ustedes se pueden imaginar ha sumado esto a su edad que no es un anciano pero ya ha trabajado mucho y tiene sus años debe tener 60 y tantos años ya que para un hombre ahí comienza la debilidad de los organismos según explican los mismos médicos pero gracias a dios está mejorando porque personas como el doctor cruz y minian deben seguir viviendo para que sigan salvando vida como mucha vida él ha salvado me acuerdo mucho que hoy aún y un comunicador amigo diciendo en estos días que esta vez antonito le va a ganar a la muerte como le ha ganado cuando ha salvado tantas gentes lo que significa que todos debemos orar por este hombre y por todos los que están enfermos con este problema debemos extender una oración yo creo mucho en el poder de la oración vamos a orar tanto por antonito cruz y minian como todas las personas que están atrapados en este monstruo que nos ha atacado y que no conocemos que es lo peor porque cuando usted pelea y tiene el enemigo identificado usted sabe cómo le puede pelear pero a este señor coronavirus kobe 19 nadie lo conoce estamos peleando con un enemigo que no sabemos quién es y eso es lo que naturalmente no tiene a todos en la forma en que estamos pero como muchos han dicho y yo le vuelvo a repetir debemos mantener la cordura cuidarnos lo más posible porque esto tiene que pasar y es como dice un anuncio de salud pública precisamente el héroe eres tú eres tú el héroe soy yo depende de nosotros si le ganamos a este monstruo bien quería informarles eso de igual manera el ministro de salud pública en su último boletín hace bueno hoy en la mañana duplicaron duplicaron duplicó la cantidad de muertos a 10 ayer teníamos 10 hoy suman 20 de 488 infecta infectados subimos a 581 según el parte o boletín médico entonces yo de mi parte le digo que no se da nada de eso yo sí le digo que debemos acostumbrarnos a esto vamos a ver el aumento vamos a ver el aumento tanto en los infectados como en los muertos y también tengo la la percepción de que se está haciendo lo que hay que hacer con un poco de retraso pero se está haciendo y por lo menos eso puede más estos aislamientos familiares y sociales esto hace que el que no se siga expandiendo este mal porque si seguimos todo en la calle a nadie se le ve en la cara y los síntomas comienzan entre 2 y 14 o 15 días y hay mucha gente que aún siendo positivo usted lo ve normal con algún síntoma pero como se parece tanto esto a la influencia o gripe muchas personas también se pueden confundir aunque no todo el que tenga una gripe cita tiene es positivo en coronavirus también todo eso uno tiene que tenerlo presente por si se presenta en usted en mí o en cualquiera una gripe cita ahora bien cuando usted ve una gripe dolor de cabeza y dificultad para respirar es grave ya debe como sea tratar de buscar esa prueba que según dicen o según ha dicho el mismo gobierno ya se está por agilizar el asunto y están llegando estos antivirales y para hacer las muestras que eso es bueno que se van a popularizar y ya ellos explicaron cómo hacerlo si usted llama tal teléfono ellos van a su casa un equipo especializado se la hace la prueba y en dos días le dirán si usted es negativo o no porque de verdad que todos queremos hacerlo yo me la quiero hacer e incluso debo decirle miren ustedes saben que a uno a veces le parpadean las pestañas verdad pues miren inmediatamente yo me imagino que a usted se le mueven la pestaña como acostumbra de hacer ya usted una vez cree que el coronavirus pero es que estamos en para como se dice y no es para menos es así debemos estar pendiente porque como le he dicho es un monstruo un enemigo a quien no conocemos y eso eso es lo peor usted pelear con quien no conoce porque un enemigo que en cualquier momento lo lo asalta porque usted no sabe quién es bien miren señores para no cansarle mucho que he hecho en estos días yo les he dicho que soy un lector habitual ahora no con tanta fuerza como lo hacía hace unos años por la cuestión de la vida ya está cansada y así se cansa uno así todos los órganos del cuerpo miren yo estoy suscrito en una página puertorriqueña que ahí se encargan de todos los cuentos escritos en el mundo ellos los tienen ahí a disposición de quien lo quiera y si usted se suscribe le notifican cada vez que yo tienen alguna obra nueva entonces cuando si son cuentos escritos por ejemplo en ruso en inglés que se yo ellos lo traducen porque si les digo que son obras cumbres la que ellos tienen entonces precisamente antes de ayer me llegó perdón no tengo el asunto me llegó el último cuento que ellos publicaron y se llama déjame verlo tengo por aquí que quiero que ustedes lo lean para que dentro de todas estas penas y problemas y preocupaciones ustedes también se rían porque de eso se trata el cuento se llama meter el diablo en el infierno meter el diablo en el infierno y se trata yo les voy a leer aunque sea dos o tres párrafos para que para es decir ubicarlo de que se trata el cuento porque se van a reír mucho miren ah bueno después que les lea dos o tres párrafos le voy a poner en la caja de los comentarios el cuento total íntegro es decir no es tan largo no es tan largo porque a veces la lectura muy larga como que cansa a uno y máxime al que no tiene el hábito miren sucedió en la ciudad de capsa en barbería hubo en esa ciudad hubo hace tiempo un hombre riquísimo que entre otros hijos tenía una hijita muy hermosa y donosa donosa quiere decir que tenía muchos dones la jovencita cuyo nombre era alivech la cual no siendo cristiana y oyendo a muchos cristianos que en la ciudad había que alabar decían los cristianos de la de esa época que alabar mucho la fe cristiana y el servicio de dios y un día le preguntó a uno de ellos en qué materia y con menos impedimentos pudiese servir a dios este le respondió que servían mejor a dios aquellas personas que huían de las cosas del mundo como hacían quienes en las soledades de los desiertos de la tebaida se habían retirado la joven que simplísima era y de edad de unos 14 o 15 años por no consciente deseo sino por un impulso pueril un impulso de juventud sin decir nada a nadie a la mañana siguiente partió hacia el desierto de tebaida ocultamente sola y se encaminó y con gran trabajo suyo continuando sus deseos después de algunos días y aquellas soledades llegó y vista desde los desde los lejos una casita se fue a ella donde a un santo varón encontró en la puerta quien maravillándose de verla allí le preguntó que que era lo que andaba buscando la jovencita repuso que inspirada por dios estaba buscando ponerse a su servicio y también quien le enseñara cómo se debía servir a dios el hombre varón viéndola tan joven y muy hermosa temiéndole que el temiendo que el demonio si la retenía es decir que la dejara ahí con él lo engañara le alabó a su buena disposición y dándole de comer algunas raíces de hierbas y frutas silvestres silvestres y agua de beber le dijo hija mía no muy lejos de aquí hay un santo varón que en lo que vas buscando es decir ya buscaba servirle a dios en lo que vas buscando es mucho mejor maestro de lo que yo podría hacer y le enseñó el camino y ella llegada a él y oídas de estas mismas palabras yendo más adelante llegó a la celda de un ermitaño joven muy devota persona y bueno cuyo nombre era rústico y la petición le hizo le hizo la misma petición que ya le había hecho al anterior santo varón ermitaño señores miren hasta aquí lo voy a dejar porque como les dije me interesa que ustedes lean la otra parte comienza hablar alabando a dios y un santo varón y que como atrapar al diablo en el infierno el título entonces ustedes para que voten el tedio traten de terminar terminen de leerlo para que por lo menos hoy tengan un tiempito de risa que bastante digamos que chistoso este santo varón último rústico el joven este parece que se dejó tentar del diablo y ustedes verán lo que pasó con la joven lish beige señores cuando lo hayan leído hagan su comentario el que no esté suscrito que lo haga y será pues hasta la próxima manténganse tranquilos dejen los temores esto va a pasar porque no es la primera vez que tenemos casos como estos será pues hasta la próxima